Estos controles se adelantarán con el objetivo de prevenir que personas utilicen y atenten contra la vida de animales para realizar diferentes rituales en estos campos santos. Bueno, el día de hoy, teniendo en cuenta la fecha, que es Halloween, y obviamente basados en el plan choque de 100 días, el que la hace la paga, pues vamos a realizar unos planes de control en los cementerios del municipio, y bueno, también se va a extender en otros municipios del Valle del Cauca, tendientes a controlar de pronto personas inescrupulosas que puedan llegar a afectar o atentar contra la vida de los animales, especialmente gatos, que de pronto personas con algunas actividades diferentes a las del Halloween, pues quieran utilizar estos animalitos para atentar contra ellos. Las personas que sean sorprendidas atentando contra la vida de un animal, en estos rituales podrán recibir sanciones económicas o ir a prisión. Bueno, estas personas pueden ser capturadas de acuerdo a la ley 1774 del 2016, aquella persona que le cause una herida grave, que menos cae la integridad del animal, o que le cause la muerte, pues va a ser puesta a disposición de la Fiscalía y tendrá prisión de uno a tres años. En otros casos ya de maltrato, pues podemos estar hablando de multas que van desde los 5 a los 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si son menores de edad con responsabilidad penal, es decir, de 14 años en adelante, igual responden ante la ley sobre, pues como personas ya serían aprendidos, pero igual hay que dejarlos a disposición de la Fiscalía de Infancia y Adolescencia. Hasta la fecha, en la Villa de Céspedes, no se han presentado la realización de rituales en estos lugares. Bueno, afortunadamente no, afortunadamente no, pero entonces no podemos descartar la posibilidad de que de pronto alguna persona vaya a incurrir en esta actividad, entonces tenemos que estar siempre un pasito adelante de estas personas. Bueno, se puede comunicar a nuestra línea gratuita, al 123 o al teléfono del cuadrante que le corresponda y pues a través, bien sea de la patrulla del cuadrante o a través de nosotros, pues vamos a atender el caso inmediatamente. Controles que se desarrollarán con el objetivo de salvaguardar la integridad de los niños, niñas, adolescentes y animales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!